...por el oeste. En cada senda se encontrarán con máquinas letales. Cazadores del WIRAC los estarán esperando. Ellos vigilarán y llamarán a máquinas que matarán. Su caza los llevará desde el risco hasta el centro, donde bajarán al valle por la última presa. Siempre que caiga una presa, hay que lanzar una baliza como esta y así podremos ver su progreso. Matar máquinas, lanzar globos, entiendo. ¿Y el primero que lanza el tercer globo, gana? Bueno, sí. Pero como aspirante, tu camino será más duro. Si una de tus balizas sale después de la de Aratak, él vencerá. Tuviste tu oportunidad, forastera. ¿Tú también? La caza comienza a mi señal. ¡Ahora! Muy bien, tengo que escalar esa montaña. Parece que hay varias formas de subir. Las pinturas en las rocas marcan las sendas. Ok, allá vamos. ¡Ahora! 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 Vamos, Eloy. El tiempo es oro. Parece que voy por buen camino. Casi en la cima. Muy bien, aspirante. Tienes que acabar con el rebaño. Hasta la última máquina. Matar a un rebaño. Eso no puedo hacer. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Eleva tu marcador! ¿Dónde está ese globo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya falta poco! ¡Muy bien! ¡Ahora el último reto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Era cierto! Carreladas de Tambor del Trueno. El ataque interrumpió la competición. Eso hace que el resultado no sea válido. ¡Es nula! ¡Vieron lo que hizo! ¡Ella venció a las máquinas! ¡No yo! ¡Lo demostró! ¡Es mejor cazadora! ¡Somos Banuk! ¡Sobrevivir! ¡Revalecer! ¿Qué más importa? Mi sangre... es tuya. Acepto mi lugar detrás de ti en la cacería. ¡Ningún cazador volverá a subir a Tambor del Trueno! ¡Esa senda solo es para la caudillo! Y para mí. No estoy en posición de pedir favores. Pero me gustaría acompañarte. Y a mi hermana. Tal vez se te permita. Pero solo si haces lo que yo diga. No. Solo si haces lo que yo diga. Tambor del Trueno aguarda. Hay un campamento en su base. Se llama Gran Muesca. Nos vemos cuando estés lista. Caudillo. Un nuevo atuendo. Y un arma como la de Aratak. Supongo que es el equipamiento de los Caudillos. Y ahora a Gran Muesca. Nada me impedirá llegar a Tambor del Trueno.